Envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios que lesionaste los corazones de los fieles, con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreamos la dulzura del bien, gocemos de sus divinos consuelos, por Cristo Señor nuestro. Amén. Oh Trinidad Beatísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendecida esta casa, esta parroquia, este templo, esta frontera, toda la frontera del municipio de Bolivia, el municipio de Peromaría Ureña, toda la frontera de Venezuela. Bendecida toda Venezuela, bendecida toda Colombia. Bendecida al mundo entero, a la Iglesia Católica, al Papa, a todos los que somos pueblo de Dios, a todos los sacerdotes, obispos, religiosos, religiosos, a todos los niños y los jóvenes. Que os consagramos y ponemos bajo vuestro augusto poder. Bendecida y hace que en ella impere la gracia, la abundancia para todos sus habitantes. Anticipad con vuestro poder las amarguras. Danos la paz y la tranquilidad a nuestras almas. Destinad a un ángel para que custodie nuestra casa, nuestra vida, nuestra frontera, nuestra parroquia. Custodia a toda Venezuela, a toda Colombia, a la Iglesia Católica, al mundo entero. Que sea el guardián y los guardianes de nuestra puerta. A fin de que no entre en nuestro recinto el espíritu del mal. Danos la ayuda y protección de San Miguel Arcán, que el San Gabriel Arcán. Concédenos el descanso eterno a las almas de nuestros familiares que por voluntad vuestra han abandonado su puesto en esta casa. Bendecida a los presentes y a los ausentes. Danos a todos la gracia de vivir aquí en paz. Para prepararnos al gozo de vuestra presencia celestial. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendecidnos, socórrenos en nuestras necesidades. Protégenos siempre y en todo lugar contra todo mal. Que te lo pedimos Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal. Líbranos de todo mal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal. Líbranos de todo mal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que te lo pedimos Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Nuestra Señora de Lourdes. Ruega por nosotros. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar, hijos. Hoy es un día muy solemne. San Hueseslao, quien Dios le dio, le dio la gracia, la bendición de que él supiera cómo se celebran estas fiestas en el cielo. Y esto nos trajo una noticia, que en el cielo la celebran con tanto respeto, con tanta solemnidad, con tanta oración, con tanta alabanza, que nosotros aquí en la tierra no le llegamos ni al 5%. Hace prácticamente a nada. Y esto nos lleva a nosotros, entonces, a hacernos varias preguntas. Si en este momento se nos presentase el Señor y ustedes lo vieran, y tuviéramos nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo limpio, puro, como lo dice el Señor. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Estoy seguro que el Señor tendría que hacernos muchas preguntas. Estoy seguro que el Señor tendría que hacernos muchas quejas. Y antes de empezar esa pregunta nuevamente, encomiendo a toda Venezuela en este momento, encomiendo a nuestra parroquia, a nuestra frontera, encomiendo a la frontera allá por San Antonio y toda la frontera venezolana. Encomiendo al Padre Flaviano Matulli, como les dije, que falleció. Qué bendición de nosotros que nos dio la forma para que la hermana estrella estuviese allá en México. Ni usted ni yo, ni usted ni yo nos imaginábamos qué era lo que estábamos haciendo. Y también darle las gracias de encomendar el alma del Señor Juan Bautista Áñez. Y pedirle con alma, vida y corazón, por la forma que murió Nepo o Belandia, pedirle al Señor con alma, vida y corazón. Y por tantas verdades que estamos viendo. Pedirle en este momento tan sagrado y solemne del cuerpo y la sangre de Cristo que nos aumente la fe. Y también aprovecho para encomendar a algunos compañeros, como está la señora Flor, la Flor Noabá Muñetón, que creo que el pasado martes era que estaba cumpliendo años, que Dios me la bendiga. No, el martes, martes. Entonces, el jueves se volvió a mencionar. Y hoy estaba cumpliendo Gustavo y también estaba Félix cumpliendo estos días. Bueno, encomendamos a todos los compañeros, a Doña Flor, a Félix, a hoy hoy Gustavo. El Señor nos daría esta pregunta. ¿Por qué ustedes no creen en mi presencia, de mi presencia en la hostia consagrada? ¿Por qué les cuesta tanto, mis queridos niños, mis queridos jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, por qué les cuesta tanto? Y tengo que decirle que yo con mucha vergüenza, tengo que bajarle la cabeza al Señor avergonzado, porque el Señor lo que está preguntando es verdad. Eso es verdad. A ustedes les cuesta mucho entender, porque no les ha abierto el corazón al Señor, que Jesús está realmente presente en la hostia consagrada. Está vivo allí en la hostia consagrada. Y de ahí, ¿cómo usted me demuestra que eso es así? Para empezar, todos los jueves exponemos el Santísimo aquí. Y muchos de ustedes se hacen del rogar. Pudiendo venir, no vienen. Y entonces, ¿creen que no me hacen caso a mí, no hijos? A quien se le está faltando el respeto, es a Jesús, vivo y presente en la hostia consagrada. Nosotros aquí lo hemos visto hacer milagros, hijo. Nosotros aquí lo hemos visto hacer sanaciones desde niño. Yo ayer, por ejemplo, tuve la experiencia en la mañana, que se me acercó una joven de unos 15 años, ya una señorita completa, y me dijo, ¿se acuerda de mí? De su rostro sí me acuerdo, pero decirte dónde, no. Yo fui cuando estaba muy enferma, en un jueves, allí en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Mi vida no valía nada. Y el médico terminó diciendo que aumentó su fe hacia Dios por el milagro que hizo en mi vida. Porque él dijo, yo pensé que usted no se salvaba. Entonces, ¿por qué si Dios nos hiciera esa pregunta? Estoy seguro que muchos de los que están aquí no entienden, no encontrarían cómo responder al Señor. Porque Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y para que vean tan aguda la pregunta del Señor, que muchos que están aquí presentes, no sé qué les pasa, pero parece que no creen en la presencia del Señor en la hostia consagrada. Y pudiéndose confesar todos los primeros viernes, pudiéndose confesar, vamos a suponer esa semana, primer viernes, no lo hacen. Es más, hoy no puede recibirlo en la hostia consagrada, porque usted está en pecado. Si usted creyera que Jesús está presente en la hostia consagrada, usted hubiera venido a ese primer viernes de mes, o los días anteriores, a hacer una buena confesión, hijos. Porque es a Jesús el que recibimos, hijos. Ustedes no reciben al Padre Esteban, es a Jesús a quien recibimos. Si ustedes estuvieran conscientes que Jesús realmente está presente en la hostia consagrada, no tendríamos que rogarles a ustedes, casi como a traerlos para que vengan todos los domingos a la Santa Eucaristía. Es que yo vengo el jueves, sí, el jueves es una bendición de Dios. Pero es el domingo que tenemos que venir. Porque Jesús, nuestro Señor, en cada Eucaristía baja del cielo, hijos. Ah, Padre, pero eso lo dice usted. No, vamos aquí. La palabra de Dios a la que muchas veces usted no quiere creer. Y disculpe que hoy, hoy son quejas del Señor. Y hoy, con mucha vergüenza, tengo que aceptar esas quejas. Porque Él me está hablando aquí, quejándose de ustedes, quejándose de mí. Y nos está reprochando nuestra incredulidad de su presencia divina en la hostia consagrada. Hoy era para que esto estuviera, mire, hasta los tequeteques de los fieles de la parroquia. Aquí, en el Libro Sagrado, dice el Señor, que una de las primeras muestras que el Señor mostró, en el cual iba a demostrar que Él baja del cielo y está presente en la hostia consagrada, es el Maná. El Libro del Éxodo dice que el pueblo de Israel tuvo hambre y le dio Maná. ¿Y qué significa Maná? Pan que cayó del cielo, hijos. Pan bajado del cielo. Y los israelitas agarraron todo el pan que ellos quisieron para saciar el hambre que tenían, puesto que el Señor los había sacado allí. Esa fue la primera muestra que el Señor hizo para irnos educando, para que entendiéramos cómo se iba a quedar para siempre con nosotros. Después se le presentó el sacerdote Melquisede. Y le presentó pan y vino. ¿Y a quién se lo presentó? Abraham. Le presentó el pan y vino. Como un signo que el Señor iba a instituir el nuevo sacerdocio, no el antiguo, el nuevo de la nueva alianza, con su sangre bendita. Y iba a entregar el pan y vino en la hostia consagrada. Por eso es que nosotros allí tenemos que tener pan, la hostia y el cáliz que es vino. Y el Señor se ha valido de todo eso para irnos educando qué significaba la Santa Eucaristía. Luego, el Señor tuvo que bajar del cielo, encarnarse en nuestra Madre del Cielo, convertirla en el primer sagrario, en el primer santísimo sacramento. Y nos encontramos con la siguiente situación, hijos. Se le ocurrió una locura al Señor. Hizo la multiplicación de los panes. Ya educándonos para decirnos que la hostia consagrada la iban a poder recibir muchos, pero que la condición es estar limpio de corazón, no tener pecado. Jóvenes que son jóvenes que se pueden haber confesado, hoy no pueden comulgar. Entonces, no creemos en la presencia del Señor en la hostia consagrada. Decía, no me voy a anticipar, voy a ir llegando poco a poco. Algunos llegan y me han dicho en su pensamiento, ¿Y quién dijo que había que confesarse todos los meses? Pues Jesús, nuestro Señor, en su benevolencia, se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque, en el sagrado corazón, y le dijo, me ofrecerás todos los primeros viernes de cada mes. Y eso es para que usted y yo nos acostumbremos a confesarnos todos los meses para poderlo recibir en la hostia consagrada, hijos. Aquí sucede algo, hijos. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. El Señor sabe por qué nos decía eso. Él sabe ante los acontecimientos que están sucediendo. Por eso el Señor siempre nos quiere ver preparaditos, con un alba limpia allí. ¿Usted de dónde saca todo eso, Padre? Porque yo voy a otros y resulta que eso no me lo dicen como usted lo dice. No, mijo. Yo le voy a decir dónde lo saco. Mira, aquí de la Biblia. Cuando yo digo unas cosas que son pecados, porque son pecados, porque está aquí en la Biblia. Cuando yo digo que unos actos impuros que no deben hacer los hombres y las mujeres ni los esposos. El sacerdote que no creía ni en la palabra de Dios, ni la presencia del Señor en la hostia consagrada. Es que hay veces me quedo mirándolo a ustedes y yo me digo, ¿no? ¿Será que están como los del milagro del anciano? Que no quieren creer en la presencia del Señor en la hostia consagrada. Porque si creyeran, no se me entretenga ya mucho, no se me entretenga. Si creyeran, muchos de los apostolados ya no habían fallado en la reunión del obispo. Y menos los ministros y fieles del Señor, no habían fallado. Entonces, ¿qué le pasó a ese hombre? A ese hombre le pasó que el enemigo le estaba haciendo la jugadita y ya le tenía la alfombrita para llevárselo para el infierno. Y era sacerdote. Y entonces, cuando él celebró, no voy a resumir los detalles. Cuando él celebró, de la hostia se derramó sangre y del cáliz salió sangre que el hombre se iba volviendo loco cuando vio semejante milagro y la población incrédula se echaba no sé cuántas cruces cuando vieron tremendo milagro de cómo Jesús realmente está presente en la hostia y en el vino, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y eso que lo dice en su palabra, hijos. Y eso se llama el milagro del anciano. Y pellizquese, hijos. La sangre de ese milagro que fue del siglo XII, XIII en el tiempo de Santo Tomás de Aquino y eso la sangre todavía existe. La hostia con la que salió Dios, hostia, sangre, todavía existe. Y está herméticamente guardado porque es un milagro auténtico de la Santa Eucaristía. Pero es que deberíamos darnos más cachetadas. Y el de Venezuela, ¿dónde lo sacamos? El de Venezuela que es un auténtico milagro del cuerpo y la sangre de Cristo ¿dónde lo metemos? Que está allá en el Estado Miranda y disculpe que le marque tanto como decimos aquí en el Tachirá el tanto chocheco y mataburro. ¿Para qué? Para que se ponga la pila. Me toca decirle a ustedes despierten y reaccionen porque están dormidos, hijos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos que al tercer día resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos en la vida eterna. Amén. Jesús se nos da en su cuerpo y en su sangre, con corazón eucarístico, oremos para que, incorporados todos en Cristo, hagamos nuestras necesidades de nuestros hermanos. Y nos comprometamos a aliviar el hambre que sufre la humanidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los sacerdotes que celebran cada día el gran milagro eucarístico de tu presencia en medio de nosotros, para que imiten fielmente lo que celebran y celebren lo que creen, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que nosotros nos dispongamos cada vez mejor a celebrar estos santos misterios, ofreciendo con alegría los frutos de nuestra tierra y de nuestro trabajo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los gobernantes y los demás responsables de nuestra sociedad, obedeciendo al mandato de Dios, trabajen por el bien de todos, especialmente por quienes tienen hambre de pan, de paz y de justicia, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que nos alimentamos frecuentemente de estos santos misterios, para que discerniendo los bienes que recibimos, seamos dignos tabernáculos de la presencia de Dios en el mundo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los privados de la libertad, los que sufren por la causa de la injusticia, que encuentren en nuestro compromiso cristiano un apoyo y en la Eucaristía un viático de eternidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, danos familias católicas santas, Señor, danos tu paz. Continuamos la Eucaristía, nos sentamos, por favor. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad, de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. y les digo, comandes de paz. Es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. es mi cuerpo el que se entrega ahora, para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de vida eterna, de redención. Y abrazando a todos les pidió que se amaran sin temor. Es el mandamiento nuevo. Y ahora te presentamos, y sea para nosotros, de vida y salvación. Bendito sea por ti. y ya no sé por ti. Y ya no me esperan, hasta que se cumpla en mí lo que está escrito. Y les digo, comandes de paz. Es mi cuerpo el que se entrega ahora Para remisión de sus pecados Esta es la alianza de vida eterna, de redención Y abrazando a todos les pidió que se amaran sin temor Es el mandamiento nuevo Ha llegado la hora de partir, pronto ya no me verán Hasta que se cumpla en mí lo que está escrito Y les digo comandes de paz Es mi cuerpo el que se entrega ahora Para remisión de sus pecados Esta es la alianza de vida eterna, de redención Y les dijo comandes de paz Es mi cuerpo el que se entrega ahora Para remisión de sus pecados Esta es la alianza de vida eterna, de redención Por el hermano para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz Simbolizados en las ofrendas sacramentales que te presentamos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Padre, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Por Cristo nuestro Señor El cual verdadero y eterno sacerdote Al instituir el sacrificio perdurable Se ofreció a ti como víctima salvadora Y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo En efecto cuando comemos su carne inmolada por nosotros Quedamos fortalecidos Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros Quedamos limpios de nuestros pecados Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu amor Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria No escucho el canto, no lo escucho Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Osana, 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 oh Señor Osana, 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 oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Que se escuche la voz Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Osana, 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 oh Señor Osana, osana, oh Señor, oh Señor Llegamos al momento sagrado hijos Vamos a colocarnos de rodillas para darle la alabanza al Señor que se merece Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones con la función de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Y dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes Y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro Vive Jesús el Señor 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 Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Nos ponemos de pie hijo por favor Decimos todo Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Señor a quien vamos a ir Tu tienes palabra de vida eterna La muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servir de tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronte y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda Señor Recuerda tus fieles difuntos Llamaste a este mundo tu presencia Concéle que así Como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él la gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia Señor de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Que nosotros veneramos Bajo la vocación de Nuestra Señora de Lourdes De la Consolación del Santo Rosario Que junto con su esposo San José Intercede por nosotros Con los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael Todos los ángeles y arcángeles El coro de los ángeles Los santos apóstoles Pedro y Pablo Todos los apóstoles Santa María Magdalena, San Antonio de Padua San Juan Bautista, Santa Teresa de Ávila María Maravilla Jesús, San Pío de Petersina San Juan Pablo II, San Juan XXIII Santa Rita de Casia, Santa Bernadita Subiró, Santa Laura Montoya También con la Beata Madre María San José, con Santa Teresa de Calcuta Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Inipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios nos ha unido hijos Infieles a la recomendación del Señor Nos atrevemos a orar La oración que el mismo Cristo Nuestro Señor nos enseñó Todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor, concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que dices y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Que Dios todo por los hombros bendiga En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Como hermanos Démonos fraternalmente la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Danos la paz 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 Encomendamos al niño Josman Gabriel Que hoy está cumpliendo años Un año Decimos todos hijos Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Danos la paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno que estén en mi casa pero una palabra tuya estará para sanarme usted vive que bueno es el Señor dichoso el hombre que se acoge a él bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado poderoso te encuentres aquí en este pedazo de pan la verdad es que no entiendo no vas a tener conocimiento no sé qué decir solo te puedo sentir Eucaristía milagro de Dios Eucaristía presencia de su gran amor Eucaristía encuentro de dos corazones amor eterno entre Cristo y yo Eucaristía milagro de Dios Eucaristía presencia de su gran amor Eucaristía 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 encuentro de dos corazones amor eterno entre Cristo y yo yo quiero amarte solo adorarte yo quiero amarte como me amas Señor yo quiero amarte solo adorarte yo quiero amarte como me amas Señor Eucaristía Eucaristía milagro de Dios Eucaristía Eucaristía presencia de su gran amor Eucaristía Eucaristía amor eterno entre Cristo y yo mi carne y bebe mi sangre permanece en mí yo en él dice el Señor oremos con seno Señor disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre que te lo pedimos Padre por Cristo nuestro Señor Amén cantamos el Ave María a todos Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias que el Señor esté con ustedes Dios me lo bendiga en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén bendiga con la frontera intercanal a San Antonio y a todos ustedes nos podemos ir en paz en el nombre del Señor en el nombre del Señor de la frontera 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 de la frontera